Los suscriptores que ya han puesto reto, si veo que no hay mucha gente nueva que comente, reto, y a ver cuánto duro. Lo que el suscriptor no ha puesto nada de comprar el chicle, pero no me voy a comprar los bolsillos, para no se lo trampa. Aunque ya tengo el exagonal robo de la LRK5, voy a empezar a subirla de nivel. La caja no puedo comprar una tampoco, pero puedo ir abriendo el mapa. Eso si, ya cuando venga el tracer, voy rompiendo eso para que no se transforme. Los zombies. Voy a usar más la saiba porque la quiero subir, aunque no sé si ya la tengo al máximo, porque le bloqueo el fuego rápido. Quiero sacar el desagonal rojo a la saiba, que tengo el de destrucción y me queda uno. Ya tengo 1.800. Seguro un golpe. En verdad, podría ser un no-doors, pero ya nada porque voy a abrir el puerto. voy a intentar aunque se llegue a la ronda 18 o 15 por ahí y lo más rápido que pueda también voy a comprar el arbus para poder llegar a aguantar y llegar a buscar un arma así con una ayuda de acá o algo así aquí está el arbus pero no sé si comprarla o buscar otra arma pues sé que por ahí está la vesper, creo que era ahí bueno si me voy a comprar la vesper no sé si se lo puse hombre la se iba para las primeras rondas y bueno si era en la cabeza y dónde están los zombies voy a plantar dos semillas por ahí aunque considerados afortunados de que yo, Eduard Richthofer, no quiero comer en ella aunque en verdad las plantas que crecen de la semilla podían valer como arma de la pared no sé porque no te dan ni una raiga ni nada, a no sé que la rígues tres veces creo que era bueno pues sí lo que creo que ya se pueden trasfumar lo que creo que ya se pueden trasfumar ah, se acabaría la vesper ya tengo 2400 pero no se en que gastarlo el bowie creo que también lo puedo comprar porque es un arma de la pared ahí casi me encierro no sé voy a comprarlo pero tengo que abrir una puerta tengo que dar la vuelta voy a petar eso de aquí primero y el bowie estaba aquí ah pero no tengo dinero primero a ver si vienen los hombres creo que va a estar aquí también quería decir que esta es mi primera partida del día y no sé cómo saldrá tío que el zombi ya no no sé voy a entrar a nada por ahí por fin me costó ah y quedan más esto lo hubiera cultivado pero ya no 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 lo voy a cambiar por la sigla por si me encierran bueno encerrarme no pero olvidate aunque ya también le saqué el hexagonal rojo este es más o menos fácil sacarlo porque además es una pelota de que da la vuelta y tiras un pepo y creo que tengo los cascos al revés porque lo escuché medio de rato y creo que se acaba de transformar un un zombi mira esto y va a tirar la electricidad pero de nada me sirve si no puedo comprar la vida mira para mí puedo comprar munición mira ronda de araña para nada tengo que comprar la munición pero bueno admiraría su biología si no fuera por el hecho de que no son normales hombre la bien podía hacer lo de los desafíos del ritual no los rituales sino los desafíos que te pone porque con eso te dan te dan cosa más lo de munición máxima y todo eso gratis por cada uno que completa creo que era creo que era es bastante pesada mi carga ya no 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 Voy a probar, mira que he caído el doble tiro Ya veo los desafíos que tengo, arregla 5 plantas Exhalo la trampa del ventilador para matar a 20 y he matado 8 arañas con esporo Me ha caído el lagazo eh Vale, se acaba de transformar un zombie Míralo No, espera que se transforma otro Voy a abrir, ah no, voy a dejarlo No Es como el marbo que se transporta pero en vez de teletransportarse se mete bajo la tierra Encima a este No No Ahí estamos Pero se transforman todos ahí No Uf Ah, ahí se transformó otro Necesitamos una estrategia Y ya Matadla Hay que matarla Estoy aquí con la arbu No, creo que le queda un toquecito ahí Ah, todavía no está muerto Uf Quiero matar a esto también porque se me transforma Ahí está Es imposible imaginar qué sorpresas más nos deparra la división No es un problema Si no No serían sorpresas Dame la dinero Dar En alguna parte agujero No es un problema